¡Suscríbete! 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 ...el entretiempo. Ya le pega Cholo Benítez. El balnada de arriba, cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Cienciano, señores! ¡Gol del Papa! Lo veníamos diciendo que bien la quedaría antes de irse al entretiempo, Alcanzar la igualdad Paolo Fuentes metido en el corazón del área Poeta, para aprovechar ese tiro de esquina Corner, elevarse, meter el cabezazo Y decirlo a Paolo Fuentes Cienciano 1, Universidad César Vallejo También se suma a Paolo Fuentes Va a venir el centro El globo arriba por el elevación de cabeza Salva su arco de comerciantes Unidos apenas comenzaron el partido El cabezazo De Torrejón me da la impresión Paolo Fuentes Cienciano va Núñez, el centro arriba La encuentra Fuentes Gol 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 De Cienciano Fuentes en el área Ya no tenía acostumbrado Siempre su presencia en el área Y ahora recibe libre de marca Y con tranquilidad La controla Y define a placer Sobre el arco de Pinto Si señores Brota arriba Intentaba Bikan Ganó nomás Y la tiene nomás Y avanza con todo Intentada Gamero Recupera a Paolo Fuentes Metió sombrerito Paolo Tú above Ven Bien Romano Camero Tres Amén En Tres Chau Tres Pile Tres Al Tres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Arley, Arley para Vélez, Vélez en el segundo, Vélez ya está, sacó Fuentes El pase con Blando, Blando ante Estrada, quiere ganar la Blando, le deja la pierna Con lo justo Mera, atrás para Pablo Fuentes Juega largo Pablo Fuentes Y ahora Santiago González pasó Grimaldo, pasó Grimaldo y esta puede ser Aquí está Grimaldo para pasarnos, alcanzó Grimaldo, a la marca va Fuentes Se suma Cauterucho, viene Grimaldo, se suma Cauterucho, Grimaldo Decidió pegarle Grimaldo, insiste Joao Grimaldo, quiere superar Grimaldo Fuentes Aquí está Joao Grimaldo, recuperó Pablo Fuentes Se la pide Pablo Fuentes, lanza Fuentes Se acaba Ya me cuentan cuánto más jugamos La pedía Ávila, el rebote, lo toma ahora con Fernando Pacheco Va a pasar Pacheco, se va a animar el individual Pacheco, al piso, rebote, le queda Ávila Aquí estirve en Ávila, si la cambia puede ser con Hover Se va a animar Hover para darle, se pergila, Fover le da al piso Fuentes Y agarra ahí, se devolvía la mamea, intenta Dani Franco, el rebote, es rechazado Alba Racín, Alba Racín, ya lo vivió a Vidales, 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 Vidales Se bate firme abajo Fuentes Recupera bien la pelota ahora Suyana Se echó a correr, bien de Micanela Se cruza bien Pablo Fuentes Atrás para Ítalo Espinosa Otra vez Medina mete un centro, buena pelota Soganzales para Cauterucho Oh, sacó esa pelota Fuentes Ítalo Espinosa, otra vez por la derecha El juego con Paolo Fuentes El envío de Fuentes El envío de Fuentes